¡Suscríbete al canal! Ahora, entre una misión y otra... Esto es poco que influya mucho... Espera, teníamos la misión ya acabada... ¡Nos vamos! ¿Dónde va a abrir? Ah, no sé dónde va a abrir... Bueno, teníamos la misión ya terminada, no había más que ver en el episodio anterior... Estamos con el sargento Paul Jackson... En busca del... Del terrorista este, podríamos decir, que había matado al presidente... No sé si... No sé si se le considera terrorista... Vale, seguimos en esa búsqueda de Al-Assad... Sorpresa y pavor... Vamos, vamos, vamos... Foragido, aquí letal... Nos ocuparemos de los objetivos grandes... Marreda cualquiera que dé problemas con la madre... Uh, vamos a llevar la entrayadora... Me gusta... ¡Madre mía! ¿Dónde se está formando, no? ¿Dónde se está formando, no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todos aquí observador! Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río! ¿Estos eran tanques enemigos? Creo que sí... ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, molestadme ahora! ¡Molestadme ahora! ¡Que la he sobrecalentado! ¡Ah! Remindado delicero... ¡Acabo con el 300%! Mas infantería de tierra... Cuidado! Vale... Tenemos RPG en los tejados... ...Batería anti-aérea tejado... Lo de aquí... ¿Vale? ¿Enemigos con el RPG? ¿Enemigos con el RPG? ¿Anda? Pues venga, vamos a despejar el suelo A tomar por culo a esta atoa ¿Yo voy a seguir aquí? Sí, 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 yo voy a seguir aquí Uh, me gusta Yo veo, yo veo ahí luz Ahí están disparando, así que voy a disparar yo también Están lanzando humo verde para señalar su posición Vale, ya están los aliados, ¿no? ¿Voy a bajar aquí? Ah, pues sí Vale, vamos, 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 protón Cuidado que eso es un artillero Vamos, vamos, ese intento, ese intento Hola Vale, están los aliados aquí Vale Me han disparado, tío ¿Me han disparado otra vez de la pared o qué? Me cago en todo, tío Aquí mi aliado no se entera de nada, tío Joder Tío, entiendo que... Vale, que eres tú el que juega, ¿no? Pero, no No sé, unas mínimas coberturas, ¿no? Unas mínimas coberturas de tus aliados, tío Venga, ahí está Si nos hemos metido por aquí... Hostias Hay uno aquí, hay uno aquí, ¿eh? Cuarta Hay otro ahí, ¿eh? ¡Tómate! Vale, no se ha asomado, pero no he pegado la cabeza ¿Dónde vas tú, artillero? Es que cuando te das la primera bala Te pega un pepinazo para atrás Vale, es que yo no había visto que... Que por aquí también se veía Es que te pega un pepinazo, tío Donde impacta alguna bala Vamos a recargar Se puede subir Hola Hola Ya se está reagrupando por allí Voy a moverme, ¿eh? Vienen unos pocos por ahí ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Con qué me han dado, tío? Para dejarme así de tocador Me mata ¿Esto es un enemigo? Sí, sí Uno no Dos Vale Todos fuera Está muerto Está muerto, ¿no? Parece que sí Está muerto Es un cadáver Apoyado Ah, va, va, va No, 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 no No traigo esa chapa, ¿eh? Uf No sé con qué me han dado Pero me han pegado una hostia tremenda, ¿eh? Pero no paran de aparecer Yo creo que aquí hay que avanzar, ¿eh? Creo que hay que empezar a avanzar, ¿eh? Madre mía, había jugado otro aquí metido Vale Punto de control al calzado Mira Eh, portati Trae Vamos, vamos, vamos Fuera ¿Y aquí qué? Aquí nothing, ¿no? Vamos para abajo Es aliado Otro batido Pero hay que empezar Hay que adelantar posiciones Y aquí no hay nada Es por allí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es un enemigo en campo abierto! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Soy en vuelvo a la Mark 19! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenga cuidado! ¡Aquí tenemos un problema! ¡Cambio! ¡Adelante, mando! ¡Cambio! El equipo SIL 6 Ha localizado un posible artefacto nuclear En el palacio de Al-Assad al oeste ¡Los equipos de apoyo nuclear están de camino! ¡Artefacto nuclear, eh! Hasta que se notifique que el artefacto es seguro Todas las fuerzas han de retroceder hacia el este ¡Cambio! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Hemos perdido el rotor de cola! Ya, ya, os he visto ¿Cómo que? Oye, ¿puede estar...? No, no, un inciso ¿Puede estar peor doblado? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Me estoy muriendo! ¡Mayday! ¡Mayday! Oye, ponle un poquito de ganas, chica ¡Madre mía! ¡Por favor! Ponle un poquito de energía ¡Que se estáis muriendo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Pues anda, pero...! ¡Un poquito de energía! ¡De gana! ¡Pues se estáis muriendo aquí! ¡Esto es la guerra! Vale, si es que me tengo que perder Por meter Por cumplir con las cuotas de género Y no lo... ¡Recibido! ¡Sabemos dónde nos metemos! ¡De acuerdo! ¡2-5! ¡La decisión es suya! ¡Recupere al piloto si puede! ¡Corto! ¡Letal! ¡Me recibís! ¡Cuál es tu estado de cambio! ¡Letal! ¡Estoy aquí! ¡Kittin está muerto! ¡Hostiles acercándose deprisa! ¡Ah! ¡Que tengo un minuto y medio! ¡Vale! ¿Me van a salir aquí a la izquierda? ¡Vamos! ¡Lo tenía yo clarísimo! ¡Cuidado! ¡2-5! ¡Hostiles avanzando en paralelo al su oeste En su posición hacia el lugar de la colisión! ¡Hola, Capitana Pelayo! ¡Qué poca energía tiene usted en la oída, eh! ¡Nadie se quedará atrás! ¡Vamos! 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 ¡Hacerme la cobertura, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Me estáis haciendo la cobertura! ¡Gracias! Eh... Vale, me estáis haciendo la cobertura, pero... Bueno, eh... Bueno, igual no... Igual no me estáis haciendo ninguna cobertura, eh Igual me matan No me lo puedo creer Me matan ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Habéis estado a punto de matarme, tío! ¡Aquí, el mundo! ¡Tenemos una posible amenaza nuclear en la capital! ¡Diríjase a la distancia mínima de seguridad! ¡Hasta que el equipo de apoyo nuclear diga que todo está despejado! ¡Vamos! Esa hermana ha quedado demasiado cerca, creo ¡Esta, esta! ¡No ha cegado! ¡No ha cegado! ¡Están tranquilitos! ¡Me quedaron sin balas! ¡Pero me quedaron sin balas, eh! ¡A todas las fuerzas de los Estados Unidos! ¡Tenemos confirmación de una amenaza nuclear en la ciudad! ¡Los equipos de apoyo nuclear están en el lugar e intentan desactivarla! ¡Repito, tenemos confirmación de...! ¡Agarraos todos! ¿Todo eso ha sido una bomba nuclear o qué? ¡Hostias! ¡Esa ha sido una bomba nuclear! ¡Todo eso ha sido una bomba nuclear y de la República! ¡Buenos de los Estados Unidos! ¡Todo eso ha sido una bomba nuclear! ¡Felizmente está necesitada! Hostia, eso que son todos los caídos Paul Jackson Pero eso que son todos los caídos ¿O qué es esto? No, no, no Son todos los militares que había Y está localizando a Paul Jackson Que es uno de nuestros protagonistas Estamos con Paul Jackson por un lado Y con Soap por otro Vale, vale, vale Jackson sigue vivo, eh Vivo, vivo con Jackson ¿Esto qué ha sido, Jackson? Uf, estoy medio muerto ¿Estás seguro de que quieres salir de aquí, Jackson? ¿Así en esas condiciones? Espérate a recuperarte un poquito, ¿no? Eh, Jackson, no sé si salir arrastrándote de un helicóptero en llamas En medio de una explosión nuclear Va a ser buena idea Ahí hay alguien vivo ¿Vamos a tirar? Ese día parece estar vivo Sí, efectivamente parece Ya no lo está ¿Esta es la capitala sin energía? La de Mayday, Mayday Hay un allí de pie, ¿aguantará? Se paga a dos que cae Vale, cae, cae, cae Ojo, eh Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, dale Hasta el final, hasta el final, eh Hasta el final, vamos, real Vale No Va a ser que no No, va a ser que no Y Jackson también ¡Wow! No, pues parece que Jackson no ha sobrevivido No, no, no me ha dado tiempo a cogerle cariño a Jackson, la verdad ¿Estatus KIA? ¿Estatus KIA? No, no, no sé qué es eso No sé qué es eso, eh No tengo ni idea Bueno, estos son los marines, ¿no? Estos que estábamos jugando Un piso franco en Azerbaiyán Vale Volvemos con Sou Llevamos dos personajes Pero son historias paralelas, eh Saltalo, no puede saltar por ventanita, hijo Que son dos personajes Pero son dos historias paralelas Con el mismo objetivo, ¿no? Acabar con Alasad Son los ultranacionalistas Están matando a los salteanos No podrán durante mucho tiempo ¡Uy! ¡Qué arma es esta! Se mueve muy poco Está M4 Me gusta Estaba mirando a estos No tenía claro si eran aliados o más No, no, no No son No, tampoco son estos Uy, que esto baja Uy, voy a sorprender por aquí, ¿o qué? ¿Pero cuántos hay, tú? ¿Pero has visto que acaba de pasar uno por aquí delante, amigo? Ahí, ahí, ahí Vale, me gusta esa del apoyo aéreo Cuidado la granada Vale Allí están Miren acampados que están allí, ¿eh? Vale, puede salir, ¿eh? Hola, hola, amigo Ataca, ataca que el edificio allí, anda Esa ya, creo, lista Yo voy a pegar aquí Voy a pegar aquí cuatro escopetazos Venga, tú A escopetazo limpio Venga ¿Quién más espera aquí? ¿Quién más espera aquí? Gente arriba Venga, tú Edificio despejado Pasamos al siguiente Bueno, sí, edificio despejado por mi al completo, vaya ¿No han salido estos ahora? ¿No puedo pedir otra vez al helicóptero? Ah, sí, 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 sí Sí puedo, sí puedo Ataca, ataca aquí, ataca aquí vamos a esperar a que venga el helicóptero y ahora salimos tendría que haber mandado el helicóptero quizá contra el edificio este de aquí al frente hostias si vengas el tanque tío no me lo esperaba pero para nada espero escandalaria vale vale creo que los he matado a todos por si acaso ¿dónde ha salido ese? hostias que son de los míos vamos a agregar o me dejas pasar o qué o qué hacemos aquí no puedes levantarte dice tú 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 vale bueno yo estaba a punto de matarme sí vamos a por ahí delante a uno sí 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 eh hola quédate del medio tío que iba a entrar y me encuentro con el tonto a la puerta estamos listos para atacar esperamos nuevas órdenes esperamos nuevas órdenes espérate 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 quita quita espérate que hubo y que ahí 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 sal 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 hijo sal madre mía que tarde en mandarse vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver uff vale vale punto de control ¿por qué no mueren ahí? ¿por qué no mueren ahí? ¿qué me dispara? ¿qué me dispara? ¿qué me da tanto? creo que sale bufes allí pero no doy a nadie vale amigo lo voy a salir aquí ¿vale? vale 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 voy a volverme por aquí uff creo que estoy solo ¿eh? uff no sé cómo he librado ah está aquí el capitán ya bueno me podéis haber ayudado ¿eh amigos? bueno toma eso te lo has llevado puesta podemos revisar el siguiente podemos revisar todos los edificios aquí tío hasta que encontrarlo uno o bueno hasta encontrarlo uno no porque probablemente no lo vamos a encontrar je ahí está aquel casi muerto vale vamos a bajar por aquí ¿no? vale se ataca en el edificio es entero no es el mío es el nuestro eso no fuera poder poder todo lo que hay aquí ¿no? no madre mía hay muy metidos no me queda granadas especiales ¿no? ni de las otras yo no sé si hay quedado a alguien cambia 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 estamos listos para atacar esperamos esperamos nuevas órdenes si si pues espera esperamos nuevas órdenes porque yo ya no sé dónde tengo aquí a ver tenemos que ir a 160 metros para allá para oeste pues vamos vamos eso es y eso será por aquí por la carretera ¿no? porque por aquí atrás dudo yo que haya nada ah si si puede pasar vale pues nada al campo si yo me estoy quedando sin munición de nada venga, venga, venga ocupados, ocupados por favor son muchísimos tío pero aquí hay que buscar avanzar siempre que se muera déjame saltar esto por aquí no me está viendo nada por aquí voy a subir ¿aquí hay alguien? si ya no por aquí no hay aquí eh, hola había un tío ahí había un tío ahí vale, vale no pasa nada, hijo tu reposta y ya lo que tengas que hacer aquí no hay nadie ¿qué pasa aquí dentro? son muertos ya ¿no? ahí está hostia, pues sí que estaba alasado aquí ¿dónde has conseguido la bomba? entonces, ¿quién? ¿quién? dame un nombre un nombre quiero su nombre señor este es su teléfono móvil ¿quién era ese, señor? yo sé quién es número erróneo pues no sé quién es pero yo creo que nosotros lo vamos a dejar aquí, chicos ¿lo es? grania brinpiad hostia, esto lo vimos, eh vale, pues yo lo voy a dejar aquí antes de continuar espero que os haya gustado este episodio seguiremos mañana con más Call of Duty Modern Warfare Remastered después de matar a Al-Assad a ver cómo sigue esto nos vemos Game Over 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 ¡Gracias!